Cristiano Ronaldo sí, ha decidido poner un punto y final a todas las especulaciones y noticias que han venido saliendo desde el día de ayer en torno a una supuesta situación delicada dentro de la selección portuguesa. De hecho, se habló de una supuesta discusión con su entrenador Fernando Santos y posteriormente Cristiano Ronaldo supuestamente, según estos medios amarillistas, habría dicho que se quería ir de la selección, que quería dejar la concentración portuguesa luego de haberse enterado que sería suplente para el partido ante Suiza, partido que ganó Portugal seis goles por una. Debido a dicha situación, no solo Cristiano Ronaldo, sino que la selección portuguesa ha decidido salir a desmentir a todos estos medios y a poner un punto y final en cuanto a dicha situación que se ha venido generando. Uno de ellos fue Cristiano Ronaldo. A través de su cuenta de Instagram oficial colgó el siguiente mensaje para poner un punto y final a estas especulaciones y dijo lo siguiente textualmente. Un grupo demasiado unido para ser disuelto por fuerzas extremas. Una nación demasiado valiente para dejarse amedrentar por cualquier adversario. Un equipo en el sentido más escrito de la palabra que luchará por su sueño hasta el final. Cree en nosotros. Fuerza Portugal. Fueron las palabras textualmente de Cristiano Ronaldo a través de su cuenta de Instagram, de Twitter, en fin, todos sus medios digitales. Cristiano Ronaldo publicó este escrito poniendo un punto y final a estas especulaciones que han decidido sacar algunos medios amarillistas para intentar dejarlo como el malo. Ante una situación que evidentemente ha sido creada por múltiples medios de comunicación amarillistas para intentar hacerle daño de una forma u otra a la figura de Cristiano Ronaldo en torno a este Mundial de Qatar 2022. Fueron las palabras textualmente de Cristiano Ronaldo en torno a este Mundial de Qatar.